El día de ayer la Asamblea Nacional anunció que se declaraba en sesión permanente para la aprobación de las reformas electorales. Nosotros conocemos bien lo que significan estas sesiones permanentes. Terminan generalmente madrugonazos en posiciones dentro y nunca en beneficio de la población panameña. Lo que estamos denunciando aquí es las intenciones de la partidocracia que en esta Asamblea Corrupta quieren aprobar las reformas electorales. Reformas electorales que no hacen más que profundizar el carácter antidemocrático del Código Electoral, que oficializa el clientelismo con dinero del Estado, dinero que sacan de nuestros impuestos, que sacan de nuestros recursos tan urgentemente necesarios para resolver deudas sociales como es la salud, la educación, transporte y numerosas otras más. Se quiere aprobar 100 millones de balboas como presupuesto para el 2019, de los cuales el 60% para la campaña electoral. Denunciamos, por lo tanto, que la partidocracia pretende hacer del clientelismo profundizarlo, tal y cual sucedió ya en el 2014. De hecho, nosotros rechazamos que pueda ser utilizado el resultado de las elecciones pasadas como parámetros para distribuir cualquier tipo de financiamiento, porque fueron dentro de la historia de nuestro país la campaña más corrupta y enterada que se dio. Ustedes la conocen perfectamente, no es muy casual que cerrar el periodo electoral tardó nueve meses, producto de las múltiples denuncias de uso de fondos de dudosa proveniencia, de fondos provenientes del Estado en forma ilegal, como fue los 430 millones de dólares que se repartieron los diputados con el PAN. El problema de la democracia, más allá de la participación electoral, es la decisión de decisiones que libremente, sin presiones, sin compra de votos, decide el pueblo. Adicional al financiamiento público, en una cifra realmente vergonzosa, insultante para las necesidades del pueblo, se agrega un financiamiento privado que la Comisión de Reforma había establecido que fuera 50 centavos por elector, ellos lo subieron de 1000%, 5 barboas por elector. Según nuestros cálculos, estarían recordando alrededor de 600 millones de barboas de supuestamente la población. Nosotros sabemos que esos fondos van a provenir de las grandes empresas privadas para condicionar las decisiones de la Asamblea y del gobierno, que van a provenir seguramente, como ya se ha denunciado en el pasado, del narcolavado, del lavado de impuestos, ¿verdad?, de fondos escondidos en los Panama Papers y diferentes otras formas de evasión de los impuestos de los panameños. Gráficamente, nosotros hemos dicho que si nosotros dividimos estos fondos en función de los grandes partidos que existen actualmente, se llevarán alrededor del 97% o un 95% de los fondos. El otro restante fondo se va a dividir entre los diferentes partidos nuevos que se inscriban. A nuestro entender, hay alrededor de tres partidos, incluyendo el nuestro, que posiblemente termine inscribiéndose. Y además están los candidatos independientes que también tienen derecho a ser financiados. No habla aquí de topes, ¿verdad?, en el día de las elecciones, en donde nosotros sabemos que se mueven cientos de millones de balboas para trasladar votantes, para comprar votos, para distribuir regalos el mismo día de las elecciones. Así que estamos ante un engañoso torneo electoral que desde ya lo podemos calificar como un fraude. Nosotros hemos hecho una denuncia que está dirigida a poner en su justa dimensión quienes están detrás de esta propuesta electoral que es antidemocrática. Y uno de los sectores que obviamente están son los sectores del poder económico que año tras año, cada cinco años, hacen una de lo que se llaman donaciones y que realmente no son donaciones, son inversiones, que después esperan rédito de quienes salgan electos. Aquí se ha constituido un grupo, por ejemplo, de los 100 millones, ¿cuánto se llevaría a las agencias publicitarias? 60 millones de dólares. Aquí hay sectores que se benefician, no solamente con la publicidad, sino que también se benefician, por ejemplo, con quienes salgan electos. Porque tenemos que admitirlo, históricamente, y esto se ha venido profundizando, son los sectores del poder económico los que están definiendo quiénes están en la asamblea de diputados. Y lo hacen con el firme convencimiento de poder obtener rédito a través de aprobaciones de leyes que son antipopulares y antinacionales. A través del Ejecutivo aspiran a obtener lo que son las compras, las contrataciones directas. La propuesta es antidemocrática, pero además es inconstitucional. Preguntaban qué íbamos a hacer. Ya hemos estado denunciando, estuvimos en el primer debate, estuvimos el primer día en que se puso en agenda para el segundo debate, nos vamos a hacer presentes, la próxima semana hemos presentado propuestas que hagan realmente caminar hacia la democracia real, este código electoral que es antidemocrático, pero lo señalamos hoy, de aprobarse estos elementos que constituyen un proceso clientelista y que puede permitir la introducción, como se ha venido denunciando, de lavado de capital, nosotros vamos a acudir a las instancias judiciales y vamos a interponer recursos de inconstitucionalidad, porque la constitución es clara, aquí no puede haber fueros y privilegios. Nosotros hemos sido claros de cuál es la salida real. Aquí hay la necesidad urbana de la denuncia y de seguir demostrando la crisis institucional que prevalece en este país, pero además la movilización de la población, la organización de la población, nosotros tenemos que cambiar este estado corrupto y solo es posible a través de constituyentes originarias autoconvocadas. Y este es parte del proceso, de velar la falta de democracia que existe en este país y el clientelismo electoral que prevalece. Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo da, no. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.